... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está uno de los anuncios de reunión, otro de las denuncias, ahí están los vendedores. Por fortuna no hubo personas que quemaran quemadas, los vendedores han sacado sus morquerías de las cosas en su casa. La policía apagó el fuego y ahora habrán que esperar. Aquí no hay una granza contra ese. El licencia de viola. Esto que le voy a contar, es otra de las tifias de la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México. Hace un par de años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina detuvieron a dos altos funcionarios de la Alcaldía, Juan, que operaban y protegían a Lenin Canchola. Entonces, en el domingo, se unió por uno. Usted va a ver las imágenes que voy a mostrar. Son la forma en que recibían sobornos. Les daban sobres con dinero. Usted los va a ver recibiendo. Va a verlos llegar en camionetas oficiales. Esa también la prensa para la Canchola. ... ... ...que la Fiscalía del Estado hoy, otra vez, otra vez, no le salieron las cosas. Yo, ambos, ya están libres con el evento Bolsonaro. ...son las excedentes de la evidencia, de la cercanía e incluso la complicidad. ...entre funcionarios de alto nivel de la de la policía, de criminales, ...intravesados por quien fuera considerado el enemigo público como la Ciudad de México, ...de mi Canchola, que es la de la policía relacionada con asesinatos, ...y ser postres, extorsiones, drogas. ...como parte de mi investigación decidieron durante meses las áreas de inteligencia del gobierno capitalino ...y la Secretaría de Obría de México. ...no me acuerdo. ...es que no había forma de que Canchola operara tan tranquilamente la academia que dirigía en el alcohol. Gracias. 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 Gracias.